Desde la primera sesión plenaria, el pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa, con mayoría del partido Nuevas Ideas, tomó decisiones que marcarían al país. Luego de prestar juramento, los diputados hicieron su primera votación para destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados. Unos minutos después, destituyeron al fiscal general y posterior a ello, juramentaron a cinco nuevos magistrados y a un nuevo fiscal. ¿Quedáis en posesión del cargo de fiscal general de la República? Estas decisiones recibieron críticas por parte de la comunidad nacional e internacional, quienes solicitaron en más de una ocasión que se reinstalaran a los funcionarios judiciales destituidos. Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión tomada. A nuestro criterio, lo mejor sería restaurar la situación que existía el 30 de abril. Durante este año se han creado cuatro comisiones especiales. Una que investiga la entrega de fondos a las ONG. Otra que investiga la entrega de sobresueldos. Y dos de antejuicio. Una contra el diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, y otra contra dos diputados de Nuevas Ideas. Esta legislatura desarrolló dos antejuicios y tres desafueros. El primero fue en diciembre en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, a quien se le acusó de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Algunos consideraron ilegal el proceso porque el funcionario ya no era parte de esta asamblea. Luego, en febrero, hubo otros dos desafueros. José García y Gerardo Aguilar, diputados de Nuevas Ideas, a quienes se les acusó de cohecho impropio, o sea, de recibir un soborno, tras reunirse con Roy García, un líder político de la diáspora, quien supuestamente les habría ofrecido dadivas a cambio de convencer a 20 diputados de la bancada oficialista de abandonar el partido. Se declara que hay lugar a formación de causa contra el diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Noel Quijano González. Hasta abril, la Asamblea aprobó 42 leyes, entre estas destaca la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública, ocasionados por la pandemia de COVID-19, conocida por la oposición como Ley Alaví, la Ley de Recurso Hídrico, la Ley Nacer con Cariño y la Ley Bitcoin, entre otras. También se hicieron 144 reformas. Entre las más cuestionadas son las de la Ley de la Carrera Judicial, que establecieron el retiro obligatorio de los jueces y magistrados que tienen 60 años de edad o que ya han cumplido 30 años de servicio, y las reformas al Código Penal, entre las que se incluyó incrementar las penas de entre 20 a 30 años para quienes formen parte de grupos criminales. Durante el primer año, la Asamblea ha ratificado un total de 5.668.8 millones de dólares y aprobado entre préstamos, garantías y títulos valores que aún faltan por ratificar 101.3 millones. En total son 5.736.7 millones de dólares los que se deben. Sin duda, uno de los mecanismos más utilizados por la actual Asamblea son las dispensas de trámite. Solo el pasado mes de marzo, de 53 decretos, 35 fueron con este mecanismo. Es decir, que se aprobaron en el Pleno sin pasar antes por comisiones. Así se aprobó el régimen de excepción. Antes de marzo, el mes con más dispensas fue noviembre del año pasado, con 13. El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción por 30 días en respuesta a la ola de asesinatos que se estaban registrando en todo el país. Esta medida dejó como resultado más de 16.000 capturas. Luego, el 24 de abril, se aprobó una prórroga de este por el mismo periodo suspendiendo los derechos constitucionales de la población, como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, el plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones en todo el país. Necesitamos una prórroga a este régimen. Es porque 16.053 capturas, que seguramente en este minuto ya hay más, no son suficientes para parar a esos más de 70.000 miembros activos de las estructuras terroristas. Así ha transcurrido un año de la actual legislatura, que culmina su periodo en 2024. Desde la Asamblea Legislativa, con imágenes de Moisés Renderos y edición de Salvador Martínez para El Noticiero, Ingrid Castellanos.